Eso el socio paga todos los meses. Y ahora, pero a esta le gustan los hinchas. Se ponen la camiseta y... ¡Rusos! ¡Rusos! Los hinchas le gustan su camiseta. Martín, ¿cómo estás? Hola, Hernán. ¿Cómo andan? Bien. ¿Estás bien? Sí, muy bien. ¿Por qué? Yo qué sé, te pregunto. Sí, muy bien. Perfecto. Joya. Me alegra, ¿eh? Esperando que se viene una cirilla muy importante. Demasiado importante que incluye la serie con Cruzeiro. Ajá. Pero también incluye una serie de partidos para Boca que ayer dejó pasar una oportunidad. Mami, que también fue ayer, ¿no? Sí, eso es lo más preocupante. Porque podés jugar bien y no ganar, pero ahora sí ya creo que este equipo está empezando a involucionar. Yo fui una de las, creo, personas que más valoré y sigo valorando y creciendo en el técnico a partir de algo que había conseguido en un par de partidos. Pero la verdad que en este tiempo uno nota que Boca es un equipo que está totalmente desorientado. No tiene ni siquiera claridad, es cierto. Yo no lo uso como excusa porque el técnico tampoco lo utilizó. No tuvo a los jugadores que te dan eso distinto, que es en la mitad de la cancha, pero tuvo los refuerzos. Cambió, modificó. Ayer hizo cambios en el entretiempo otra vez. Yo no sé por qué Medel fue a jugar en la mitad de la cancha cuando él le había respondido ya como central. Por eso digo que, y hasta voy a decir algo. Pará, pará, pará. Y de cinco se lo dijimos todo. De cinco no. De cinco no. Y lo metió de cinco. Yo creo que tal vez lo pueda llegar a hacer en otro momento con jugadores que, no sé, con un Belmonte que esté más acomodado. Porque ayer la gente se enojaba con Belmonte, por ejemplo. Sí. Porque Belmonte jugaba para los costados, jugaba para atrás. Pero no tenía pase. Y yo sigo creciendo que Belmonte, los refuerzos que llegaron, va a terminar siendo el mejor. Después veremos Miramón, que también es un jugador. Aguirre tiene un potencial interesante, se nota. A Jiménez no le voy a exigir mucho más de que pueda convertir. Medel es esto. Entonces, si vos sabés que Medel, desde lo físico, para jugar en una posición que requiere no solo despliegue, sino también tener buen pase. Dejalo donde estaba jugando. Dejalo como primer marcador central. No sé por qué cambió, por qué modificó. Eso hizo que, además, Martegani se sintiera incómodo. Tuvo que cambiar en el entretiempo. Fue malo lo de ayer. Dejó pasar una gran oportunidad. Y Boca, y sobre todo con resultados que se habían dado, habían empatado todos, salvo Vélez. Y Boca ganando ayer, no digo que iba a pelear el título, pero como ahora viene, independiente de Mendoza. Tenés que ir a Mendoza previo a lo que viene con Cruzeiro. Tenés que jugar después con San Lorenzo, que cae en el medio de la serie con Cruzeiro. Tenés que jugar con Racing, con Central, con River, con Estudiantes. Claro, ya se viene una seguidilla que empieza a ser chiva, empieza a ser complicada. Sí, igual Martín, la sensación que termina dando es lo que charlamos hace un par de semanas. Creo que una semana y media, casi dos. Que Boca ahora, para levantar el nivel futbolístico, va a depender mucho de que vuelvan pronto y bien los chicos de la Sub-23. Dos, eh. Ya no son tres. Bueno, dos, claro. Ya son Medina y Zenón. Por eso digo, ¿esto lo cambian Medina y Zenón solos? Más Zenón que Medina. Más Zenón que Medina, pero Boca... No sé si terminó... Disculpenme, pero el problema no lo va a solucionar Zenón. Lo puede solucionar Medina. Lo que le falta es cabeza, no vértigo. Y Zenón le da vértigo. Vértigo tiene. Acá la cabeza la ponían Medina y Equi. Equi no está más. Entre paréntesis, recordemos, ¿no? Recordemos que Martín Costa fue el primero que contó lo de Equi Fernández y nos querían decir que estábamos locos. Porque ya pasó y... Decían que estábamos locos. Voy a decirlo porque hoy me acordaba que cuando estabas... Creo que te lo dije el viernes y dijiste esto puede terminar. No hay conflicto, ¿no? Uy, Dios. ¿Qué pasó? Pero no podés hablar, Martín. ¿Qué pasó? No pasó, mala suerte. Yo me acuerdo que vos estando fuera un día dijiste, mire que lo de Equi puede terminar en una situación. Sí. Yo me acuerdo que el lunes pasado dije, Equi va a ejecutar la cláusula. Recibe una catarata de mensajes. ¿Cómo voy a decir que Equi va a ejecutar la cláusula? ¿Y qué es? Todavía cómo desencadenaba la situación. Porque Boca le había hecho saber, y esto lo confirmé el viernes. Boca le hizo saber, creo que a Hernán Berman, su representante, que no lo querían vender. Y el chico se quería ir. Entonces, vos tenés a alguien que no te quiere vender, y vos tenés a alguien que se quiere ir. Y tenés un cruz que te dice, bueno, no te quieren vender, vamos a ejecutar la cláusula. Hay que valorar algo de todo lo que pasó, que no se fue por 15, se esperó hasta que la cláusula pasara a 20, y cuentan que además el chico pidió a los árabes que el depósito sea de 23 para que a Boca le queden limpios 20. Esto es lo que contaron ayer en Boca, y ojalá que esto sea, y creo que es así. Porque termina siendo un buen gesto de alguien que hoy terminó despidiéndose de las redes sociales y que hace cinco minutos fue presentado ya en Arabia, en las redes sociales del club donde va a terminar jugando y donde va a ser compañero de Hernández. Volviendo a lo anterior, yo creo que se tiene que resetear el Boca de Martínez. Ahora ya con el plantel completo a partir de mañana, con algunos jugadores que están entre algodones, que ahora voy a mencionar uno especialmente. Boca tiene que ir a jugar con crucero a la cancha de Boca en 10 días, pero antes tiene que lograr un buen resultado en Mendoza, porque eso va a influir mucho en lo anímico. Y creo que va a tener un tiempo, yo sé que muchos me van a decir, no, no hay que arriesgar a nadie, lo importante es crucero y honor, lo importante es el campeonato, porque si no Boca se va a terminar quedando afuera de todo. No, va a jugar otra vez la Copa Sudamericana, en serio. Exactamente, porque todo es muy lindo, a crucero le podés ganar, podés subir un título internacional, está bueno, vale, pero el campeonato hasta lo último lo tenés que pelear. Y quizás el sábado tenés que poner a la mayoría. Yo no estoy tan de acuerdo ahora, mirá que yo siempre digo, no, antes de un partido importante, y querés que ahora tenés alternativa. Quizás el sábado podés poner a los que vos tenés en mente. El único que yo empiezo a poner en duda para crucero es Marco Rojo. No para el sábado, es Marco Rojo. El otro día Marco Rojo salió, nosotros algo dijimos el viernes, ayer el técnico ya cambió lo que había dicho hace una semana después de Banfield. Después de Banfield en la conferencia dijo, Marco salió por una sobrecarga. Ayer le preguntaron, fue el turco a la luz, compañero y amigo, y Diego Martínez dijo, vamos a ver cómo llega porque se está recuperando una lesión muscular. De la sobrecarga pasamos a una lesión muscular. Entonces, ante este panorama, yo creo que Marco Rojo no va a jugar el sábado, y creo que está entre algodones para jugar frente a Cruzeiro, el partido de ida. Que esta es una preocupación que hay ya porque, de hecho, Boca quiere ver cómo responde Anselmino esta semana, porque Anselmino tuvo toda una cuestión emocional. Se fue, firmó el contrato, previamente venía de la recuperación del desgarro, y lo menciona Anselmino porque el otro que reincidió en un desgarro o que no está al 100 es lema. Entonces vos tenés a Medel, Anselmino que está volviendo, Arroz contra algodones, Figal, el único que está en condiciones, y que ayer no jugó bien, ¿eh? Los centrales hoy son Medel y Figal, seguros. Deberían ser ellos. Sí, hoy sí. Hoy, si vos me decís quién es Juan con Cruzeiro, te digo Medel y Figal. Al vínculo de un lado, blanco del otro. Yo no sé si Miramón ya irá a la cancha, porque además Boca tiene que resolver un tema. Espero que ya lo tengan decidido para que el viernes no estemos diciendo nada raro. Recordemos, viernes a las 6 de la tarde, Boca tiene que hacer los cambios de la lista. Por favor, 6 de la tarde, ¿de qué país? A las 5 de la tarde de Argentina que hagan los cambios. Listo, 5 de la tarde de Argentina, porque están con un quilombo ustedes. Claro, yo creo que eso es lo que acaba de decir Sergio, es lo que tiene que hacer. El juego tiene que mandar la lista. Yo creo que entre Marte Gani y Aguirre van a pelear por un lugar, salvo que Miramón, porque viene de una actividad importante, se quede afuera. Pero Miramón va a ser necesario para la serie, porque es el volante central que fueron a buscar. Siempre y cuando nos llegue otro jugador en estas horas. A mí me dijeron que ahora el próximo objetivo que tiene Riquelme en la cabeza es el chileno Palacios. ¿Plata tiene? Sí, tiene plata porque lo de X fue en un pago. Ya está, la plata ya está. 20, en lo de Anselmino es a pagar. Creo que recibe un monto ahora, de todas maneras, de arranque. Pero sí, la de X es... Medina y Zenón juegan seguro. ¿Quién más? Zenón juega seguro. Yo creo que Medina terminó siendo un... Y... Bueno, hay que ver la situación de Paul. Yo creo que Paul va a jugar. Salvo que a mí me dijeron hoy que no, que por la cabeza de Riquelme no está. Por la llegada de Miramón. Salvo, viste, que como Paul dijo que no quiere renovar. Y que saben que se va a San Pablo en enero. Que alguien le diga al técnico, no cuente. Pero no va a pasar. Por ahora no va a pasar. O sea, sería Paul Fernández, Medina, Miramón, Zenón. Sí, puede ser. O... A ver, estoy pensando... Pero pará, el Rivelo merece a Martegani. Si él lo estaba... Costa dice que Martegani puede quedar afuera de la lista. No, Martegani no. Yo creo que Belmonte... Entre Belmonte y Miramón pelean un lugar. Paul seguro, Medina seguro, Zenón seguro. Cabán y Merentiel, los dos delanteros. No, Martegani no. Martegani no porque... Rivelo te dice, vos no sabés nada, yo sé todo y va Martegani. Yo confío en Rivelo. Vos no sabés nada, Costa. Sabés que estabas perdido, ¿no? Te dolió. Te dolió, esta semana te dolió. Estás complicado. Este mediodía te complicó todo el día, ¿no? Está tan caliente Martín que yo creo que piensa que fue penal la última de Barracas ayer. ¿Cuál? La primera impresión, en la cancha yo no me doy cuenta, después en las repeticiones, depende la toma que veas. La de frente sí, la de atrás da la sensión que no. Ustedes ya saben de qué juega Martegani, ¿sí, no? Yo no sé, yo lo vi con Banfield, yo no sé bien de qué juega. Pero ayer terminó jugando distinto, Sergio, porque ayer jugó... A mí lo único que hasta ahora... No, lo único, lo que me pareció bueno de él es que las va a pedir todas. Para lo que sí, yo creo que es un chico que tiene condiciones, está claro. Sí, eso sí. Le tiene que meter una marcha más, en la intensidad que va a querer Diego Martínez. Para mí no la tiene, ¿eh? Bueno, eso puede ser, y ahora también entiendo que Diego Martínez... Ustedes piensen que llegó el lunes pasado, se entrenó la tarde, jugó el miércoles y volvió a jugar el domingo. Para mí, Martínez, de esos jugadores que vos le agregás una marcha más y pierde precisión, y pierde todo lo bueno que tiene. Es un tema, ¿eh? Yo no sé si... Porque uno está tentado de decir, tiene condición, hay que encontrar el lugar, hay que encontrar el... Yo digo, ya tuvo varios entrenadores. ¿Estando Medina y Zenón no va a jugar Martegán? Bueno, yo creo que no. Yo creo que no. A mí tampoco, Rivero está tan seguro y como yo sé con quién habla, digo, bueno, está bien. A mí me da la impresión de que Belmonte está para consolidarse, está para crecer, ya mostró lo que es. Se va a ir adueñando de la posición. Yo a Martegán y no lo veo. Y además es una posición clave, ¿eh? Tener que romper, tener que acelerar, tener que conducir, yo no lo veo. Igual vos me decías, Cavani, por ejemplo, no va a jugar el sábado, el domingo, no sé cómo juega. No va a jugar Cavani, de visitante que no juega casi nunca. No, el contrato dice local nada más. No, porque en Córdoba jugó. Sea malo. No sé, la verdad, no sé qué planificación tendrá el entrenador a esta altura. Yo creo que tiene que darle confianza y rodaje a once. Sí, y ojo, el changuito... El changuito ya no jugó mal, ¿eh? A ver, le faltó el gol, el changuito se va a shot. No, en esa posición... ¿De qué juega? Pero jugó más adentro allá. De gancho. Pero jugó más adentro. El changuito, dos cosas voy a decir. El changuito, a mí me encanta, ¿eh? Es un jugador que siempre me gustó. Tiene que darse cuenta que esto a veces es grupal, que esto es un fútbol colectivo, que hay que... la tenés que largar porque si no te comen, y además él viene de una lesión, y eso hizo que el técnico... Creo que el técnico observó que estaba bien, es una buena observación, pero lo puso en una posición que no es la de él. La posición de él es otra. Y bueno, si él quiere jugar con dos delanteros de las mismas características, más allá de que Menentier te corre y Cavani es la referencia, y bueno, que espere el changuito. Ahora, si quiere jugar con los tres, que se anime, que pruebe, pero con el changuito de extremo. No el changuito arrancando en una posición que hasta se pierde, se pierde, se pierde, y Boca... Ayer Boca tenía el changuito de enganche, que no tuvo un buen partido. Belmonte, que ya dijimos. Marte Gani, que el primer tiempo no la tocó, entonces cuesta. A Boca le costó todo ayer, todo. Y te digo una cosa, en el final lo pudo haber perdido también, cuando Barraca tuvo dos o tres oportunidades. A mí de la última jugada, esa que Santi me chicanea, lo único que me llama la atención de la jugada es lo rápido que resolvió el Barra. En diez segundos resolvieron que no. Es bueno. Es bueno. Sí, pero no siempre resuelven iguales. Yo no veo, te dicen, señor Martín, yo no veo contacto, pero no haberlo. No, está bien, está bien. No soy terminante, no he puesto a mi casa a decir que no. Yo en esto soy como Hernán, ¿eh? No se la dieron, mañana le van a dar otro, que quizá tampoco fue. Sí, me quedó esto que rápido resolvieron. Sí, pero ¿sabes por qué? Me agarro Chicho Serna, que habló en la semana, el otro día, y habló a los arbitrajes en Boca. Ayer no vi ni escuché que haya salido el mundo Boca a criticar el tema arbitral, después de la apertura de trago. No, pero estaban en el vestuario, siendo cuidadosos, estaban calientes con el tema de la última jugada, estaban fastidiosos. Pero si la pelota rozó en el brazo, es imprescindible. El fastidio más grande era por cómo jugó Boca, que por la jugada. Es más, el fastidio cada semana. Ayer, y hay un error absoluto de Martínez también, me parece, o de los futbolistas que ninguno se da cuenta. Le manejó el mediocampo Herrera de una manera increíble, y Herrera no es el Checho Batista del 86. Muchachos, venía a jugar de Fez y Justicia. Por favor, pobre. Fue un partidazo, pero no lo molestaba a nadie en el medio. Había un agujero negro, un agujero en el cual solamente se movía Herrera. No lo vio nunca Boca eso, ni Martínez, ninguno de los jugadores. En eso yo te voy a decir algo. Es Paul Fernández el único que lo puede ver. Es el único que lo puede ver. Yo te di una cosa cuando los chichas de Boca criticaban a Paul Fernández, que yo me peleaba con Augusto César el año pasado, y yo le decía, ustedes no ven algo que Paul Fernández hace que es el técnico del equipo dentro de la cancha. Los jugadores de Boca, o no sé, en general no miran el partido. Ayer Herrera le manejaba la pelota, todo el tiempo se la manejaba Herrera, que no es un virtuoso que todo domingo la figura. Perdón Herrera, y ojalá que a partir de ahora, además lo compre el Manchester United, y Madrid se pelea en poder más que por Casemiro. Pero no es una, no lo quiero criticar al pibe, pero no es una estrella del fútbol. ¿Y el técnico no lo ve? Dije, es un error del técnico, y ningún jugador que no ven, no está manejando la pelota del 5, muchachos, que no es Pelé, es Herrera. Vamos a meterle uno encima ahí, que la va a perder más veces de las que la va a ganar. Hizo lo que quiso Herrera. Lo que quiso. Algo parecido ocurrió en el partido contra Defensa y Justicia en Varela. El mediocampo, está bien, en otro contexto con mucho suplente. Pero Boca está teniendo problemas allí, en la mitad de la cancha parece ser dueño. Eso tiene que ver con las ausencias, que no podés poner de excusa porque ya lo sabías. Y hay jugadores nuevos que son los que tienen que empezar en este proceso de adaptación. Lo que pasa es que Boca, en Río debe pasar lo mismo, por el monte. Ayer dio dos pases para atrás y ya había terminado un murmullo. Y ayer hasta Dio Martínez se fue mal de la cancha porque hubo una reprobación no general. Pero sí, cuando él se fue, yo empiezo a notar que hay mucha... Y bueno, pasaste de local con Barraca, Martín. Sí, porque además... En otro momento es un escándalo. Hoy porque está la cultura del aguante que hace que no se puede silbar porque si no te cargan los rivales. Si no es... Yo creo que además el rostro de él tiene mucho que ver con lo que pasó en la semana. Esa charla de Riquelme, vienen dos partidos local, no hay que dejar pasar la oportunidad. Entonces yo lo vi en la conferencia. Mirá que es un técnico que te explica, que cuenta. Te podrá gustar o no lo que dice, a veces no. Como un Córdoba que para mí vio otro partido. Pero ayer lo noté como abatido. Estaba abatido. Y bueno, él tiene que levantar porque él es el que le tiene que ahora encontrarle la vuelta a un once. Que nos cuesta de... Bueno, ahora con todos, vamos a ver. Dónde se ubica Miramón, qué va a hacer con Aguirre. Si el Changuito sigue o no. Yo creo que Medina y Zenón le van a dar... Van a empezar a potenciar, sobre todo Zenón a ese equipo. Vamos a ver a partir de mañana. Les dio hasta mañana a la tarde libre. Y esperemos a ver si será lo del chileno. Que me parece la otra apuesta que tiene Boca para estos días. Gracias Martín. Chau chau. Ahí venimos.